Surge así, que sale, que apetece, que tienes ganas de contar algo que partiendo de la tragedia y sabiendo que la tragedia sigue y continúa y está de fondo y está en el horizonte incluso, lo que hay que hacer entonces es potenciar la vida y creer en ella, celebrarla. Teniendo en cuenta que el cine, bueno, es una forma de expresión artística, pero también es un negocio, estarás encantado porque se ha vendido en casi todo el mundo. ¿Nos puedes contar? Sí, en ese sentido, hoy es el estreno internacional de una película que ya prácticamente está vendida en todo el mundo que compra cine para salas. Entonces, bueno, pues es un momento importante, sabemos que además en los pases que ha habido previos ha gustado y está conmoviendo, está llegando, que es lo importante. Me alejé voluntariamente desde el principio en el punto de vista de subrayar lo trágico, lo oscuro y lo que hice fue siempre dentro de una medida, que nunca es fácil, pero que hubiera luz. Y que finalmente fuera un canto a la vida, ¿no? De lo que estábamos contando. La última pregunta y tu colaboración con Penélope, magnífica, me imagino. Sí, la verdad es que es muy bien, porque por un lado somos coproductores, somos socios, vamos a decir, productores y eso también propició que al principio trabajáramos juntos también en el guión y luego ya en el rodaje ella era la actriz y yo era el director. Y claro, fíjate cómo ha quedado, sobre todo ella, quiero decir que ella es como una montaña dentro de la película.